Hola familia, otro día de vlog y hoy quiero compartir con ustedes, estamos en la ciudad de West Palm Beach, una ciudad super hermosa y quiero estar respondiendo porque muchas personas siempre me preguntan, ¿Por qué West Palm Beach y no Miami? Les cuento que viví muchos años aquí en West Palm Beach y nuevamente voy a volver a vivir en West Palm, una ciudad hermosa y quiero compartir con ustedes todo el entretenimiento y toda la diversión que ustedes pueden encontrar aquí, tanto para niños, para jóvenes, para adultos. Ahora mismo estamos acá y están ya montando una feria, es una ciudad donde no se para, muy tranquila y yo quiero compartir con ustedes todo lo maravilloso que hay aquí. Ya el baby a rock comenzó a compartirlo solo, miren por donde va. Yo realmente les digo, amo esta ciudad y quiero que ustedes sepan y la conozcan un poquito más si estás pensando mudarte para Florida, esta es la ciudad. Bueno familia, aquí estamos en una de las partes más hermosas a mi gusto, vamos a ver si me dejan pasar. Y bueno, si pararon. Les cuento que aquí están todos los yates parqueados o pueden parquear los yates y hay mucho por caminar porque es lejísimo donde parquean, en esta zona. Miren qué bonito, como pueden ver, es la zona donde hay una diversión para las personas que aman el mar como yo. Miren por allá sale, es como una patana que le da la huerta a parte de la ciudad de West Palm. Ya no se lo hicimos ese recogido, pero se los puedo mostrar otro día también. Acá están los edificios más antiguos a mano derecha. Y a mano izquierda están viendo construcciones nuevas. Unas construcciones bellas que están haciendo edificios altos. Y miren qué lindos esos yates, me encantan. Y aquí prácticamente nació el baby Aarón. Estamos por aquí, él ya tirando piedras al agua, que le encantan. ¡Papi! Yo le enseñaba mucho a tirar piedras al agua, así que él ama tirar las piedras al agua. Pero eso no es una piedra, no, no se tira. Les cuento que en esta parte también, yo corría mucho por aquí después que tuve el baby Aarón y embarazada. Y hay un poquito de homeless también, es decir, duermen algunas personas, pero son súper tranquilas. Es una zona donde realmente nunca he visto peligro. Yo salía a correr de noche, salía a correr por la mañana, salía a correr hasta embarazada. Así que ustedes se imaginan. Y siempre, siempre muy confiada. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos en la calle Climatis. Esta calle está llena de bares. Me encanta este bar, he ido como en dos, tres, tres ocasiones aproximadamente y me gusta muchísimo. Allá podemos ver más bares. A este restaurante también he venido. De hecho, fue remodelado no hace mucho. Aquí se estilan mucho las mesitas fuera de los restaurantes. Miren la calle Climatis ahí. Este es prácticamente el centro. Este es el Dufin. Bueno, uno de los Dufin. Este está aquí en la calle Climatis. Nos encanta este también hemos ido. Miren qué bonita es esta ciudad. Esto está cerrado porque había una feria. Aquí está cerrado porque había una feria. Aquella calle también. Allá están en construcción. La primera pizzería que vinimos. Y esta es la primera pizzería que vinimos al City Place. Miren, aquí comienza la feria. Siempre los fines de semana hay algún tipo de actividad. Yo creo que la feria está comenzando, no se está terminando. No, ya se está terminando. ¿Sí? Temprano en la mañana para la tarde. Oh, ya. Bueno, miren. ¿Qué es la suya? Gracias a este sushi que te gusta. ¿Te puedes tener rico? Sí, aquí hay mucha variedad. Hay muchas discotecas también. Yo creo que en esta zona hay como cinco discotecas en lo que es el centro. Y no es tan grande la calle. Yo diría que es nada más de tres cuadras, ¿no? No, son varias porque está arriba. Sí, pero más bien, bien céntrica. Esta es de aquí. Porque ya para arriba no. Vinimos al carro porque tuvimos que cambiar al Bellarón. Les cuento que yo pensé que el día de hoy iba a estar frío. Y le puse un mono que por poco se ahoga de la calor. Y bueno, aprovechamos también para irnos ya para la parte, bueno, no sé si decirles derecha. Para la otra parte del City Place. Quiero mostrarles esto aquí, déjame ver si me da tiempo. ¿Vas a doblar aquí? Ok. Esto se llama Pura Vida. Nuestro club de nutrición le pusimos Pura Vida por este lugar que nos encanta. Que es súper lindo para un desayuno o un almuerzo. Puedes comer tanto saludable como no tan saludable. Pero es súper rico. Miren cómo me están cambiando aquí la bolera que había. Aquí había una bolera que cerró por unos cuantos años. Parece que van a hacer algo nuevo. Cuéntanos la historia de la locura de los americanos. Miren esto. Ahí había un cine. Cine, bares. Bares. Un lugar lindísimo. Había una discoteca también, un Blue Martini. Y todo lo derrumbaron completo. Van a hacerlo ahora de nuevos edificios. Una tienda grande de Macy. La quitaron completo y yo me hicimos el edificio y yo no puedo hacerlo. Ustedes saben. También está en construcción West Palm Beach. Y aquí estamos en la otra parte del City Plate. La parte favorita de Daron. La parte favorita de Daron. Miren la construcción que van a hacer. Tremendo edificio que van a estar haciendo. Está cerrado. Por lo general, esto aquí lo cierran muy a menudo porque siempre hay actividades. Por eso es que me gusta tanto. Por la cantidad de actividades que hay. Y no necesariamente tienes que venir a gastar dinero. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades sin necesidad de invertir. Miren qué lindo. Aquí hay un árbol que alumbra. Y esto en Navidad ahora lo dejan bello. Así que ahora venimos para aquí. No se lo pierdan. Vamos a parquear. El otro parqueo nos costó solo 5 dólares. Tengo entendido que los domingos es gratis. Y más no recuerdo. Ya saben que cuando vean esto tan colorido. Estén en West Palm. Es un parqueo. Y aquí a él le dio un ataque de risa. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Pero de qué tú te ríes. Mi madre. Pero Aaron. Esa risa es gratis. Esa risa es gratis. ¿Tú sabes qué es eso, no? Sueño. Sueño y le cae una bobería. Ay, Dios mío. Nada como una madre ver a su hijo reírse y disfrutar. Ay, Dios mío. Aquí tenemos como dos dealers. Esta es la Jaguar y ya pasamos la Masta. Cuéntale, cuéntale el Chema que fuimos a parquear y tuvimos que salir. Bueno, les cuento que fuimos a parquear y nos fuimos, miren estos edificios acá. Nos fuimos porque el parqueo estaba a 22 dólares porque hay un evento. Y nosotros lo que vamos a estar aquí es como vamos a suponer dos horas más lo que nos quedará. Y no voy a pagar 22 dólares por un parqueo porque acabo de salir de otro parqueo. Entonces, no. Yo me conozco todo West Palm. Voy a buscar otro lugar donde yo pueda parquear. Y Aaron se sigue riendo. Ay, no, 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 no. Pero ese es el punto de este video. Ah. Mucha seguridad. Muchacho. Alguna maldad. De algo se acuerda él. Ay, Dios mío. Los ojos chinos del sueño que tiene. Después de la risa está viene el sueño. Sí, viene el sueño. Yo la conozco a esa carita él. Son las 3 y 3 del día. Acepta que no se duerma antes. Sí, acepta que no se duerma porque queremos que él vaya al City Play o a la otra parte que nos falta porque hay muchos chorritos de agua. No quiero bañarlo pero él se lo disfruta. Ahí hay un lugar donde tomar helado súper lindo y le encantan los helados de ahí. Así que quiero que él lo disfrute. Entramos a la calle que está cerrada. Miren qué fuente más hermosa. Eso me queda a mano izquierda. Y a mano derecha tenemos este restaurante que es delicioso. No se llega a ver el nombre completo. Pero es bien movido. Y aquí tenemos un Starbucks donde yo sí visitaba mucho porque yo vivía muy cerquita de aquí. Venía caminando. Apenas una cuadra y media. Y entonces aquí yo me sentaba mucho a trabajar. Pero ese está abundoso, vacía. Y atrás están haciendo unos edificios inmensos. Así que esta ciudad va a crecer en cantidades. Dísele que aquí me perdía yo porque aquí yo le compraba muchas ropas al Baby Aarón, H.M. Y bueno, miren, por eso la calle está cerrada porque hay una feria. Miren qué bonito. Es que esta ciudad la cuidan tanto, pero tanto. Y eso que no la han comenzado a adornar. Yo verdaderamente quise hacerles este vlog hoy porque yo pensé que la ciudad ya iba a estar adornada, pero no. No está adornada todavía. Aquí va a tocar un grupo. Y los chorritos están cerrados. Miren, este restaurante es súper fino. No es muy económico que digamos, ¿ok? Si se dan cuenta las personas que están sentadas son bastante finas. Miren, aquí va a tocar un grupo. Y el chorrito está completamente cerrado. Miren, él sabe. Aarón conoce. Bueno, esto aquí son chorritos de agua donde los niños pueden venir a bañarse. De hecho, vinieron hoy niños en bikini. Pero está cerrado. Me imagino que producto al evento que va a haber. Miren, este álbum de noche alumbra. Es hermoso. Yo tengo fotos ahí. Y el restaurante que les enseñó ahorita termina aquí. Es larguísimo. Miren qué bonita está adornada esta ciudad. Miren eso. Esta es una parte de los parqueos. Es decir, los parqueos están atrás de esto. Y por aquí ustedes pueden bajar. Y vamos a tomar el ato. Al baby Aarón le encanta este lado. Él reconoce todo este lugar, por supuesto. Ya les digo, él nació en esta zona de aquí. No les puedo negar que la renta aquí no es nada económica. Yo estuve pagando aquí por un apartamento 2.900, casi 3.000 dólares de dos cuartos. Y cuando me fui, me lo iban a subir a 3.400. Y cuando he chequeado acá un ratico, porque como quiero volverme a mudar, ahora mismo está entre 3.500 a 3.600, el mismo apartamento que yo pagué en 2.900. Miren, él va directo al árbol. ¡Caca! ¡Ay, Dios mío! Aquí también, aquí mismo, donde ustedes pueden ver, antes siempre ponían a Santa. No sé si este año lo irán a poner aquí, pero siempre hay Santa. Y también hay otro Santa Claus aquí para que todos los niños también se tiren fotos. Esta escalera la veo nueva. Miren, voy a señalar con mi dedo. Esa escalera la veo nueva. No estaba aquí y no hace tantos meses que no vengo. Y arriba hay discotecas. Creo que hay dos. Vamos a tomar helado. Mira, papi, el heladito aquí. Mira, el helado. ¡Helado! Vamos a tomar helado. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Helado! ¡Helado! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ven, papi, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Tiradnos una foto aquí! ¡Ay, qué rico! Papi, mira los carros Les cuento que yo creo que alguien se está quedando dormido ¿Qué ustedes creen? Miren esa cara Miren, miren, miren ¿Ese cree que tiene un año de bebé? ¿Sí? ¿Sí no estás dormido nada? No seas zorro No seas zorro Miren la cara No seas zorro Miren cómo va a quedar el edificio que está en construcción Donde estaba el cine Miren qué cosa tan bonita Y miren allá también Cómo se ve desde otro punto de vista Dios mío, eso va a quedar bello Van a ser dos edificios hermosos Me imagino que abajo van a ser tiendas y oficinas también Y así termina el vlog de hoy La pasamos súper bien Les cuento que ya se está haciendo prácticamente de noche Fuimos también a comer algo porque ya teníamos hambre Y bueno, el baby Aaron se puso también un poquito incómodo ya al final Ustedes saben que los niños cuando no duermen en el mediodía Se ponen un poquitico incómodo Pero bueno, ahí ya va el súper contento Comió también ahora Y va escuchando un poquito de música también en su tablet Pero estoy súper feliz por el día que tuvimos Espero que les haya gustado Que hayan conocido un poco más la ciudad de West Palm Beach Y esperen pronto nuevo vlog Recuerden que es el cumpleaños del baby Aaron Y estamos planificando algo súper especial Que igual voy a estar compartiendo con ustedes Así que no se pierdan mi próximo vlog Si no te has suscrito a mi canal Acuerda tocar en la campanita Y suscribirte para que te sacan todos mis videos Y si este videito te gustó Déjame tu like Y también regálame un comentario Qué te pareció este vlog Y cómo te gustaría que fueran mis próximos vlogs O de qué tema en especial te gustaría que tocaramos Bye